Eso es para quitarles, digamos que la palma como viene tan grande, se vayan a partir las hojas cuando ustedes las manipulen, las siembren y que cuando las siembren, las hojas no empiezan a hacer peso por la brisa y se partan Entonces, si ustedes le quitan esas punticas nomás, la palma no se va a afectar ni se va a dañar Ella simplemente va a seguir, lo único que tiene que uno cuidar es esto, la flecha, mire esto Que no se vayan a partir Entonces, por eso les digo solo las puntas para que ese foliolo que tienen ahí, esos foliolo sigan haciendo contacto con el sol y ella se siga alimentando Ella empieza a buscar agua y empieza a reestructurarse otra vez, el tejido Entonces no les vaya a dar miedo quitarle las puntas así Lo otro que eso estimula también a que ella busque agua, entonces las raíces empiezan a buscar agua también Hay un fertilizante que vamos a utilizar, lo vamos a utilizar para que ayude a estimular raíces Lleguemos a estas dos